Bajo el lema Cuida la mujer que tienes a tu lado, la Fundación de Cáncer de Mama AC realizó el concierto Con sabor a mí, mujer, en el cual Mario Carrillo, la herencia del compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo, deleitó al público asistente, con canciones de su autoría y las joyas musicales heredadas por su padre. Este concierto tuvo lugar en el Teatro Juárez de la Ciudad de Oaxaca, recinto en el cual diversas personalidades contribuyeron a esta noble causa. Por su parte, Javier Robles Castillo, médico encargado de la Fundación contra el Cáncer de Mama en Oaxaca, resaltó la importancia de contribuir con Fucam, ya que dijo este padecimiento que afecta a las mujeres ha aumentado deliberadamente. Realizar para seguir haciendo conciencia es en beneficio de Fucam, Fucam es la Fundación contra el Cáncer de Mama que se ubica en la Ciudad de México y bueno el objetivo es seguir labrando y haciendo conciencia para seguir beneficiando a mujeres con. Que desafortunadamente sufren de este mal. Dentro de las invitadas se encontraba Ivette Morán de Murat, quien anunció que trabajará con la Fundación Fucam en la lucha contra el cáncer. Mira, muy contenta siempre de participar en este tipo de eventos, más con Fucam, que es una fundación que trabaja incansablemente por las mujeres. Este tipo de eventos es donde se recaudan fondos para que puedan seguir trabajando. Pues Fundación Ambo está comprometida con todas estas fundaciones. Sobre todo ahora que con Fucam vamos a tener un convenio en donde vamos a tener una unidad móvil haciendo mastografías gratuitas. A partir del mes de este mes, el 18 de noviembre empezamos. Estamos trabajando de la mano con ellos para poder atender este tema del cáncer de mama en Oaxaca. Al finalizar el concierto, la Fundación Fucam agradeció a las personas que hicieron posible este evento. Asimismo, entregó un reconocimiento al director de MVM Televisión, Víctor Nakash García, por contribuir a la difusión de las actividades de la Fucam. Cabe mencionar que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres en el estado de Oaxaca. Bueno, es un gran orgullo primeramente que nos tomen en cuenta para este tipo de eventos con una gran causa, como lo es el en contra del cáncer de mama. Estamos muy contentos en MV Televisión poder servir a la sociedad para este tipo de eventos. Gracias a mi amigo Javier por habernos invitado a este tipo de eventos también y cuenten siempre con MVM para este tipo de causas.